Nos dice Nos vamos bailando con algo de la música peruana para toda la gente del barrio que nos acompaña porque nos dice Échale mi hermano, mi hermano Bonchis y el José Cállense conmigo ¡Adelante mi hermano! Y ahí con chiquillos así Échale para adelante mi hermano Dice, dice y rico mix en el Depito, México Provó a menos al sonido disco móvil Caracas Visión de los baños ¡Vamos! ¡Vamos a la música del Perú! ¡Escúchala mi hermano! Y ahí va Roger Mix ¡Un saludo! ¡La compadreja! ¡Canten hermanos míos! ¡Viva la gente de las Michelasquias! ¡Un saludo a Atracado! ¡Viva el cajón de la Sota! ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! ¡La gente desepito que nos saca a nosotros! ¡La tiga que rico! ¡Ahí se van a la Soti Angel! ¡La gente desepito que nos saldría a ustedes! ¡Qué bonito baile! ¡Me encanta esa noche! ¡Viva la gente desepito que nos saca a nosotros! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!